Bienvenidos al apartado 2 del módulo 8 del MOOC sobre cómo enfocar la mejora de los problemas de un modo inteligente. En este apartado veremos cómo podemos y cómo debemos enfocarnos para poder buscar soluciones viables a una cuestión problemática determinada. Como hemos visto en el apartado anterior debemos elegir una cuestión a solventar de entre las posibles que nos surjan al valorar un área geográfica concreta. En esta valoración además de la importancia o urgencia del problema debemos tener en cuenta la viabilidad de su solución. Antes de enfrascarnos en pensar cómo podemos mejorar algo que presenta una problemática evidente para nosotros en una zona de estudio ya podemos hacer previamente una lluvia de ideas o brainstorming en inglés. Esta es una herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de ideas originales sobre un tema o problema determinado en un ambiente relajado. No busca la calidad de las ideas sino la cantidad de ellas. Posteriormente más adelante se valoran estas ideas y se escoge una, la más innovadora y realista para desarrollar más en profundidad. Esto nos ayudará a determinar cuál es el problema que va a tener una mejor aceptación en la dinámica de grupo para generar una solución. Ahora podemos empezar a pensar cómo gestionaríamos este problema para poder obtener una mejora en su estado. Nos centraremos en las ideas que surgieron en el primer brainstorming y haremos que el grupo vuelva a generar más ideas pero desde diferentes ángulos. Para lograr esto debemos centrarnos en las emociones. Para diseñar soluciones a los problemas que la sociedad actual plantea debemos entender nuestras emociones ya que estas son las que nos permiten aportar valor a las personas. ¿Cómo hacerlo en un entorno volátil, incierto, caótico y ambiguo? Entendiendo, explorando y materializando a través del design thinking. El design thinking coge su filosofía de la forma natural en que los diseñadores trabajan y resuelven sus problemas, esto es, aprender haciendo. Por lo tanto, todos podemos ser diseñadores a través de la empatía, la ideación y el prototipado. Debemos entender la problemática existente y focalizar nuestra atención en la experiencia que nos produce experimentar el problema, explorándolo mediante una experiencia inmersiva. No es suficiente con observar el problema desde la distancia, es necesario observar e investigar el problema a través de una observación participativa. Esto es fundamental ya que las oportunidades de mejora están tras los comportamientos de las personas y más concretamente en las necesidades de estas. Estas necesidades nos mostrarán lo que en verdad quieren conseguir y esto nos permitirá pensar en soluciones integrales. Al intentar entender el problema como un sistema, en la relación entre sus causas y sus efectos, estamos utilizando el pensamiento sistémico. Debemos centrarnos en encontrar las causas del problema, es decir, la raíz del mismo, poder encontrar una solución de mejora viable. Para ello, si es necesario, debemos recurrir a la entrevista, que nos permitirá sumergirnos en el contexto problemático. Para preparar una buena entrevista, debemos previamente trazar el recorrido. Estructurarla para saber qué información deseamos recopilar. La estructura básica de la entrevista consta de tres etapas. En la primera, creamos el ambiente propicio y adecuado con el entrevistado, para después capturar las historias y sobre todo las emociones. Por último, debemos clarificar y cerrar la entrevista. Para poder capturar las historias y emociones del participante, el contexto y los detalles son muy importantes. Debemos ser capaces de hacer una visión zoom out y otra zoom in. Zoom out mediante el conocimiento de la rutina del usuario, su recorrido general, antes, durante y después del problema. Zoom in, entrando en la historia del usuario y profundizando en su comportamiento, explorando necesidades funcionales, emocionales y o sociales, además de sus barreras y frustraciones. Finalmente, debemos clarificar cualquier punto que no haya quedado claro, resolver las dudas que no haya quedado con el participante del participante, intentar reclutar otros participantes para tener más fuentes de información e invitar al participante a dar feedback a nuestro prototipo cuando lo hayamos creado. De vital importancia es evitar el sesgo de confirmación. Es decir, debemos escoger las preguntas que haremos en la entrevista al participante, de forma que no nos confirmen lo que sabemos, sino que nos aporten información aclaratoria del por qué es así, de los motivos o causas del problema. Debemos escuchar atentamente esta información. Es fundamental. La primera fase del design thinking es la de empatizar. El objetivo de esta fase es entender al usuario y su contexto de una forma local y también de una forma global, poniéndonos en su piel para ser capaces de generar soluciones consecuentes con sus realidades y que aporten valor. Podemos utilizar una herramienta como la creación de tu buyer persona. Se trata de una representación semificticia de nuestro consumidor final o potencial, construida a partir de su información demográfica, comportamiento, necesidades y motivaciones. Es decir, nos sirve para ponernos más aún en los zapatos de nuestro público objetivo y entender qué necesita de nosotros nuestro usuario. La siguiente fase en el proceso de design thinking es la de definición. En esta fase identificamos las áreas de oportunidad sobre las que fundamentar las soluciones. Debemos cribar la información recopilada durante la fase previa y quedarnos solo con lo que realmente aporta valor, permitiéndonos alcanzar nuevas perspectivas interesantes. Identificamos la raíz del problema, su causa y entendemos sus efectos de una forma integral, para así poder aportar soluciones con un resultado innovador. Mientras en la fase inicial de empatía buscábamos el máximo de información, para la actual definición enfocamos nuestra atención en lo que realmente nos interesa. Más tarde, en la fase de ideación, veremos cómo buscamos otra vez el máximo número de ideas para, por último, escoger tan solo una de ellas focalizándonos de nuevo. La fase 3 del design thinking es la de ideación. Para idear, pretendemos el máximo de soluciones que se nos ocurran para el problema planteado. Por ejemplo, vamos a suponer un ejercicio sencillo dentro del entorno escolar. El reto será mejorar el bienestar en la escuela. Para ello, lanzamos la siguiente pregunta. ¿Cómo podríamos hacer más felices a los profesores y trabajadores de las escuelas en época de pandemia? Por otro lado, esta tarea puede ser recíproca para los profesores haciéndonos la misma pregunta. ¿Cómo podríamos hacer más felices a los alumnos en la situación de pandemia que tanto nos afecta para que el tiempo de permanencia en las aulas sea más llevadero? Como herramienta, podemos utilizar el Customer Journey Map, que es un esquema en el cual debemos recrear lo más fielmente posible un día completo de nuestro usuario para identificar puntos de mejora u oportunidades y generar una idea innovadora que aporte valor en la solución del problema. El Customer Journey Map es una herramienta visual que nos permite a golpe de vista identificar dónde están los principales puntos de mejora en el caso propuesto, durante el tiempo de permanencia de la escuela, las necesidades que tiene para alcanzar sus objetivos y también las emociones y sensaciones que experimenta en cada momento. Este nuevo enfoque pone al factor humano en el epicentro de cualquier desarrollo, lo que permite aumentar notablemente las probabilidades de que su implantación sea un éxito. El Customer Journey Map puede ser muy sencillo o requerir de una elaboración más exhaustiva, dependiendo de la cantidad de información que queramos y necesitemos recabar para nuestro propósito, encontrar estas soluciones. Esta fase es fundamental porque permite establecer el pilar base para concebir ideas, que tras su valoración nos permitirán escoger una de ellas y acabar en un prototipo. En el Customer Journey Map, los diferentes puntos rojos son los principales puntos de mejora a tener en cuenta al idear las posibles soluciones, ya que son nuestras oportunidades, es decir, nos facilitan el camino para el desarrollo de la actual fase de ideación. En esta fase estamos divergiendo nuestro pensamiento y las reglas para llevar a cabo esta divergencia son no juzgar ninguna idea que tengamos, se deben posponer los juicios de valor. También buscar la cantidad de ideas, no su calidad. Animarse a tener todo tipo de ideas, incluso las más alocadas, tienen cabida. Construir en base a las ideas de otros. Generar una lluvia de ideas con restricción de tiempo, ya que la limitación de tiempo genera una tensión creativa. Una vez listos para llevar a cabo el ejercicio, deberemos utilizar post-its y lápiz. Utilizaremos un post-it para cada idea generada en ese tiempo limitado de creación mediante brainstorming. Durante el ejercicio de brainstorming, podemos incluir aportaciones desde otro campo mediante la técnica del giro de prismáticos, que consiste en mirar a otras industrias no relacionadas con el problema, por ejemplo, normalmente empresas con éxito, ponerse en la piel de esas industrias o empresas, preguntarse cómo resolverían ellas nuestro reto y generar ideas bajo este enfoque. Por ejemplo, nos podemos preguntar cómo resolvería nuestro reto en la escuela, Think Different o Amazon o, por ejemplo, Netflix. Tras el brainstorming, debemos evaluar las ideas, reduciendo las opciones tras su evaluación y ofreciendo solo propuestas que aporten valor. Este es el momento en el cual realizamos el juicio de valor que hemos postergado antes de la lluvia de ideas. Para la evaluación de las ideas utilizaremos la herramienta de la matriz C-Box, que sirve para rebajar el número de ideas evaluando su potencial y seleccionando el grupo de ideas con las que se desea trabajar. Se divide en cuatro cuadrantes, en cada uno de los cuales deben ir colocando o posicionando las ideas generadas según se considere que es una idea innovadora, conservadora, posible o imposible. En la evaluación de las ideas debemos converger nuestro pensamiento hacia la idea más viable y acertada. Para ello debemos aplicar las reglas de la convergencia, que son la primera, revisar todas las ideas y elegir tan solo una. La segunda, comprobar nuestra idea con el retro propuesto. La tercera, buscar lo positivo de la idea. Y la cuarta y última, no criticar sino mejorar las ideas. Para llevar a cabo esta convergencia, no será muy útil mapear nuestras ideas en la matriz C-Box. Esto quiere decir intentar convertir todas las ideas imposibles en posibles dentro de esta matriz como se muestra en el esquema. Por último, debemos escoger las ideas posibles y lo más innovadoras para presentarlas como solución al problema. La herramienta que utilizaremos en este caso será un diagrama que sigue el siguiente esquema presentado en una hoja de papel. En primer lugar, el perfil de nuestro o nuestros usuarios, junto con la idea o ideas seleccionadas. Principalmente debería de ser una. En segundo lugar, para valorar la viabilidad de la solución propuesta al problema, responderemos a las preguntas. ¿Qué pueden hacer los usuarios con nuestra solución que no podían hacer antes? Y ¿cómo se sentirán los usuarios con esta solución? ¿Cuál será su sentimiento y o emociones? En tercer lugar, ¿qué aporta ese valor funcionalmente y cómo aporta ese valor emocionalmente o socialmente? Por último, descripción en una sola frase de la propuesta de valor completa. La última fase del design thinking es la del prototipado. En esta última fase lo que hacemos es convertir las ideas en realidad. Es el momento para los makers, es decir, todos aquellos que se sienten cómodos utilizando sus manos para pensar. En esta etapa se intenta con cualquier material disponible, plastilina, lego, papel, cartón, plástico, crear el diseño que hemos ideado. Aterrizamos sobre el material nuestra idea y la hacemos tangible. De esta forma, el usuario no solo imagina propuestas sino que puede tocarlas. En nuestro caso, como se trata de un software, la herramienta Balsamic Mockups nos permitirá diseñar una demo de muestra de nuestra app para poderla presentar al usuario y convertir así nuestra idea en una solución tangible. Las reglas para construir nuestro prototipo o reglas para prototipar son dejar volar la imaginación y construir el prototipo con los materiales que tengamos a mano. Revistas, cartulinas, post-its, pegamento, objetos de casa, piezas de lego, juguetes, telas, materiales reciclados, todo vale. La idea que decidas prototipar tiene que estar en el cuadrante innovador y posible de la matriz CBOX. Para tangibilizar la idea se debe contar con un tiempo limitado de unos 20 minutos. Después se debe rellenar la ficha del prototipo con los datos de la solución propuesta y la idea prototipada en unos 10 minutos. Finalmente, presentamos una ficha prototipo ejemplo para rellenar una vez finalizada esta fase de prototipado. Esta ficha nos servirá para presentar nuestro prototipo al usuario o al resto de compañeros en este caso. Buena suerte y nos vemos en el siguiente vídeo.